Oigan así o más listo Estoy bien listo ya para estar en las tierras de Guanacaste en ocho días Hoy lo estoy grabando el 04 de enero del 2024, ¿cómo están? Yo ya listo, eh, quiero compartir la siguiente noticia Bueno, gracias a Yagua también, agencia de turismo en Costa Rica Todos necesitamos de una agencia confiable, una agencia de viajes Así como dicen luego que necesitamos todos a un amigo músico Un amigo tránsito, vial, ¿no? Un amigo abogado, un amigo contador Bueno, pues también necesitamos una agencia de viajes confiable Y con Yagua, gracias a Yagua, que son patrocinadores oficiales Y es que me voy el 12, el 12 llego A tierras guanacastecas, por eso la música, eh Por supuesto que por eso la música Oye y déjame te platico algo Ya estuve viendo un poquito de noticias De los eventos, de las fiestas de Santa Cruz Y justo, justo quiero mencionar Sí voy a estar, amigos En las fiestas de Santa Cruz Guanacaste Obviamente tengo que estar en esas fiestas No me las puedo perder Imagínate tú la marimba por doquier Los toros por doquier La comida, el coyol por doquier La fiesta, conciertos Oye, va a haber conciertos ¿Quieres que te diga quién va a estar en la feria de Santa Cruz Guanacaste? Aquí te digo, no te lo pierdas Oye, te presento la cartelera Precisamente, eh Las fiestas típicas nacionales en Santa Cruz Pilsen presenta Árale, deberían de contratarme para la voz oficial Oigan, el 18 de enero hay concierto Les paso el dato Yo creo que andaré Por ahí de De estas fiestas En Santa Cruz Creo que voy a andar por ahí del 13, 14 Entonces no va a alcanzar los conciertos Porque por lo que entiendo Los conciertos son a partir del 18 de enero Y es que Edwin Luna, el mexicano Tracalosa de Monterrey No soy fan, pero si usted es fan de esto Adelante Ahí está la música de banda, ¿no? Ahí está la música de banda Víctor Manuel en concierto el 19 de enero Usted puede adquirir sus boletos Pues en no sé dónde Por aquí en Passline.com, supongo Yo sí, Esteban Tampoco lo conozco Pero si usted es fan El muchacho Espinosa Paz A este sí lo conozco A este sí me hubiera gustado verlo Fíjate Este sí soy fan 20 de enero A las 7 de la noche El concierto totalmente en vivo Del señor Espinosa Paz Que luego no se parece tanto, ¿eh? Qué loco, ¿no? La sonora dinamita Ellos estarán el 21 de enero Y pues parece ser que es Toño Es todo Y pues ahí nos vemos Pero te digo, yo creo que Precisamente aquí dice Los esperamos este 13 de enero En la inauguración de La Barrera Para que se pegue una buena bailadita Con los grupos Marimba Orquesta Los Golobios Orquesta Maribel Que está sonando en este momento Creo que yo estoy ahí Al menos que mis amigos de Yagua Digan lo contrario Pero el 13 de enero Creo que voy a estar bailando Con ellos Que los que están sonando en este momento Orquesta Maribel No crean que así bailo, amigos Estoy jugando, por supuesto Así que sí Para toda la gente que me estaba preguntando Y me decía de alguna manera César Usted tiene que ir a las fiestas De Santa Cruz Guanacaste Por supuesto Vamos a andar por toda la península de Nicoya Vamos a andar por algunas partes increíbles Conociendo mucho de la historia Y de la cultura tica A través ahora de Guanacaste De la patria por su voluntad Ah, ¿verdad? De la patria por su voluntad Si es así, ¿no? Ya nos vemos En ocho días Qué nervios Que Dios me los bendiga Ya nos vemos pronto Oigan, vámonos con más